Hola amigos de Monemoto, soy Edgar Canet y soy un nuevo y integrante en esta familia. Pues yo en el motocross, mi abuelo desde que era pequeño tenía un taller de moto y siempre estaba por ahí jugando y un día mi padre y mi abuelo me regalaron una moto y desde allí me he dejado las motos. Bueno, si te esfuerzas mucho, mucho sí y si te ayudan en el colegio también, pero es muy difícil porque todos los días que faltas te ponen deberes, los tienes que hacer y vas muy apurado para poder aprobarlas. Pues ahora que he comenzado en la 125 entreno unos 6 o 5 días de la semana. Pues un ídolo mío es Jorge Prado. Pues ahora que he comenzado con la 125 me siento bien, me gusta mucho más que la 85 y corre bastante más. Que entrenen mucho. Porque en Monemoto están los mejores. Bueno chicos, nos vemos próximamente. ¡Chau!